Mi nombre es José Manuel Pedrosa y soy del pueblo de Fuente Carretero. Nosotros traemos a esta feria nuestras tradiciones. Nuestras tradiciones tienen un origen en Centro Europa, ya que nuestro pueblo se hizo con colonos centroeuropeos. A nuestro pueblo se le llamó en su nacimiento la Ardea de los Italianos. De estas tradiciones vivas, no tenemos grandes monumentos, pero mantenemos tradiciones vivas, como es el baile de los locos, como el baile del oso, y también los huevos de pascua, que es una tradición muy centroeuropea. Yo siempre invito a cualquier persona que venga a Fuente Carretero, sobre todo el 28 de diciembre, que celebramos nuestra fiesta grande. Ya los locos se han convertido en una seña de identidad de nuestro pueblo. Los locos tuvieron una época en la que se perdieron, en el 63, estuvieron perdidos, se recuperaron en el 82, y durante 35 años continuados se sigue manteniendo esta danza única, porque esta danza existió en distintos pueblos de la colonización, como la Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, la colonia de Fuente Barmera. También en pueblos de Sevilla, como la Luisiana y Cañada del Rosal. Pero hoy por hoy tenemos la suerte y la responsabilidad de seguir manteniendo esta tradición, que es un legado cultural de los primeros pobladores de estas tierras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!